¡Ahhh! ¿Cómo estás? Yo voy a acercarnos un poquito, ¿no? Que... Ya que somos un poco... Igual no suena, es una noche a cita. ¡Ahhh! 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 ¡Ces mil guantes de potencia! ¡Esperas para que más! ¡Dices instintos de violencia! ¡En la ciña de meta! ¡Olor a carne! ¡Olor a carne! ¡Olor a carne! ¡Qué mal! ¡Olor a carne! ¡Qué mal! ¡Es mi última actuación! ¡Olor a carne! ¡Olor a carne! ¡Olor a carne! ¡Everá! ¡Olor a carne! ¡Olor a carne! ¡Everá! ¡Everá! ¡Gracias! ¡Gracias!